¿Qué tal? Seguimos en un nuevo video y hoy como vieron en el título vamos a hablar de las razones por las cuales el Milan no clasificó o no llegó a jugar la próxima temporada de la Champions League por lo cual les voy a dar unos datos muy importantes que son para mi los que son la justificación de por cual no llegamos son datos que para mi son muy verídicos y que son muy comprensibles a los ojos de todo el mundo comencemos este top digamos en el orden cronológico de que pasaron los eventos para mi una de las razones fue que el Milan comenzó bastante mala temporada si bien podemos recordar comenzamos los primeros 5 buenos partidos como si se acuerdan para entrar a Europa League todo esto que se estaba contiguando en sus partidos pero después el Milan sería una racha muy mala de perder, empatar, perder, empatar y pues si recuerdan no ganamos ningún partido de los importantes ni con Inter, ni con Juve, ni con Roma, ni con Lazio, ni con Sandovia, ni con ninguno perdimos todos o casi todos y si no perdimos pues nos empatamos por lo cual el Milan arrancó muy mala temporada y estuvimos aún mal hasta el día que se fue a Montella que para mi es el gran culpable de en general o que tiene el más porcentaje de responsabilidad de que el Milan no haya llegado a la Champions de esta temporada que su comienzo de liga o su arranque fue muy pero muy malo y fue hasta también para mi desastroso, fue una porquería por suerte y menos mal que por muchos que no estaban seguros en ese momento de que era la buena opción Gattuso llegó y cambió y revolucionó todo el Milan en general tanto en resultados como en juego como en actitud en todos los aspectos si bien es verdad perdimos o mejor dicho empatamos un partido que es como perderlo con el Benevento, uno de los primeros partidos en que ya era Gattuso entrenador y que también hubo partidos malos que hicimos por ejemplo con el Elas Verona que también perdimos 3 a 0 pero después metió una racha increíble más o menos casi de mediados de diciembre cuando le ganamos al Inter por Copa increíble que comenzamos a ganar y tuvimos como 15 partidos ganando, ganando, ganando y ahí fue cuando la temporada se puso linda y las esperanzas volvieron a reducir que ese momento estábamos muy cerca de Champions porque metimos una racha de 20 puntos seguidos o algo así por la cual en resumen para mi una de las razones muy importantes y fue para mi la más importante de todas es que el arranque de liga fue muy malo y por eso nos jodió al final otra razón que para mi es muy importante es la falta de gol que hubo en la temporada o de un goleador para ustedes que se den una idea vean cada equipo que hay en el mundo y siempre uno tiene por lo menos 25, 20 goles un jugador que hace muchos goles y que es el referente del equipo en cuanto a marcar por ejemplo si tu ves a la Juve pues tiene a Iwain si tu ves al Madrid pues tiene a Cristiano si tu ves al Barça tiene a Messi si ves al United tiene a Lukaku y así todos tienes un jugador clave en el ataque que siempre te marca también está Zara en el Liverpool y hay muchos más ejemplos pero el mío le falló ese jugador que fuera siempre titular y que siempre te diera la certeza de que iba a marcar por ejemplo eso era lo que el Intertec tuvo toda la temporada que era Icardi, Icardi por más que no es un grandísimo jugador en cuanto a hacer jugadas es un crack y es un puto jefe definiendo, o sea define perfecto o sea es raro que era un gol y por lo cual el Inter muchos de esos puntos los consiguió por Icardi porque siempre más marcaba y eso le da una tranquilidad al equipo de que estaba el jugador que siempre aportaba su gol porque en el Milan estaba muy dividido este asunto por ejemplo si tu ves los goleadores del equipo están todos muy parecidos Suso tiene como 8, Buenaventura como 7, como 13 cotrones o sea todo está muy parecido no es que uno se sobresalga así demasiado por lo cual para mí un error grande del Milan fue no tener a un jugador que siempre te marcara por lo menos 20 goles otro error para mí clave fue el juego el juego estuvo bastante mal en cuanto en general mejor dicho toda la temporada o sea el juego del Milan fue muy regular fue cambiante como que comenzaron más que todo a defenderse después un poquito más a la contra después como que medio dominando el partido después como que con jugadas rápidas nunca hubo un juego determinado sino hasta los últimos ya 4 o 5 meses de la liga que ya como que Atuso encontró la manera de jugar o hacer jugar al Milan pero sí cambiamos demasiado la temporada saqué eran cambios tras cambios tras cambios y nunca repetíamos una misma animación por lo cual estos constantes cambios para mí dañaron demasiado al equipo y al final no nos dieron esa continuidad que para mí siempre es mejor que jueguen los mismos onces o que obviamente cambian a veces pero que siempre jueguen los mismos 10, 9 en cada partido que estén cambiando jugadores partido tras partido porque al final no le da como que una consistencia y una regularidad al equipo otra razón fue para mí ya desde el comienzo y antes que comenzaran los partidos fue los fichajes para mí los fichajes fueron está bien fueron muchos acertados como para mí es acertado el de Kessi fue acertado el de Conti fue acertado el de Bonucci pero hay algunos que para mí no fueron muy acertados por ejemplo el de Canis fue para mí malísimo el peor de todo en general para mí el hermano de Gillo de Donnarumma tampoco fue un fichaje acertado fue botar un millón a la basura por más que tuvo una buena presentación con el Milan en la Copa no justifica que un arquero llegue y pues o sea no haga nada en sí y para mí el Milan estuvo errado en el sentido que no buscó los jugadores clave por ejemplo hace falta un jugador de generación demasiado porque con la guía de jugadores como Nian como de Lofeu nos quedamos muy necesitados en esa zona un jugador ya sea extremo mediocampista ofensivo que genere o que intente generar juego y si de estos jugadores que también no eran que sean muchos por ejemplo Nian pero al menos estaban el Milan se quedó sin recambio y para mí el recambio jodió demasiado la temporada porque si bien hoy en día el equipo está súper fulminado está súper cansado sobre todo jugadores como Buenaventura que están súper cansados por lo cual el recambio para mí fue un dato y una razón muy importante por la que el Milan no pudo llegar bien en los últimos partidos de la temporada y para mí la última razón es la digamos una de las que el Milan tiene menos responsabilidad o no lo hizo ninguna y fue la mala suerte para mí el Milan tuvo mala suerte esta temporada ¿por qué? porque primero todos los equipos de la Serie o en general todos los grandes estuvieron jugando muy bien si te pones a ver el Inter pues perdió toda la temporada por la Champions ya para mí no llega pero la perdió toda la temporada y estuvo hasta en el top 2 o en primer lugar si no mal recuerdo en un momento ya que medio nipo la Juve como siempre estuvo bien el Napoli también ha estado regular toda la temporada la Lazio se puso muy pero muy buena la temporada hasta metió un poco de goles con Inmobile por ejemplo en Inmobile no nos faltó demasiado y pues la Lazio tuvo muy buena temporada la Roma estaba jugando una gran temporada también aparte llegó hasta aún todavía en la Champions por lo cual es una gran temporada de ellos y también aparte la Sampdoria con Cualdarela como su abanderado tuvo una gran temporada la ha peleado también toda la temporada igual que la Fiorentina y el Torino o sea muchos equipos en la tercera han estado peleando esta temporada con muy buen nivel por lo cual la competencia también jugó al Milan porque pues no hubo como en otras temporadas que los otros equipos no jugaban bien y que nada más estaba la Juve el Napoli esta temporada estuvieron todos jugando bien todos dando peleas todos se ganaban entre ellos tú ibas para allá para Torino tú le ganabas pero después venía Torino y te ganabas o sea era un desastre por lo cual estuvo obviamente a nivel del espectador muy buena en la liga pero a nivel del Milan como nada más ellos estuvo mala porque hubo demasiada competencia y equipos que le dieron la talla en todos los partidos y el otro lado de la mala suerte para mí fue que el Milan en muchos partidos que no ganamos al final por cosas de la vida cosas estúpidas por ejemplo el penalti con la Juve en los últimos minutos con el Inter con los empates así locos con el Benevento con el gol de Brignoni en los últimos segundos fueron muchos partidos en los que el Milan perdió puntos estúpidos o sea que eran puntos que no se debían perder por ejemplo si uno suma los puntos que el Milan perdió con equipos que le debía ganar estuviéramos en Champions por ejemplo perdió muchos puntos con Benevento muchos puntos con el Asverona con Torino con Atalanta con Fiorentina el Milan perdió muchos puntos con equipos que eran muy ganables y con los que en teoría se puede perder los ganó casi todos bueno no casi todos pero digamos al menos la mitad por ejemplo le ganamos a la Roma en Roma que es una locura le ganamos a la Lazio a la Sampdoria a los equipos más difíciles pero a los más fáciles a los más débiles no le ganamos y para mí eso también perjudicó demasiado la temporada pero ahora quiero darles a ustedes la digamos la voz el micrófono para que me digan ustedes en los comentarios cuál es su opinión y cuáles fueron para ustedes cuáles fueron las razones por la que el Milan tuvo una mala temporada entre comillas porque no llegamos al objetivo que era la Champions pero para mí fue una temporada medio buena en el sentido que plantamos las bases para el futuro y para mí que con dos fichajes de primer nivel vamos a llegar a Champions la temporada que viene seguro y por aquí quiero que me comenten comentenme hasta un par jugando no importa pero háganme una buena justificación de por qué creen que el Milan no llegó a Champions y como siempre hacemos un gran debate allá abajo en los comentarios antes de irme como siempre quiero recomendar Universos de Mila esta cuenta que es buenísima la verdad como siempre se les recomiendo que está por acá es en Instagram es una cuenta buenísima porque la informa sobre todo de AC Milan noticias, fichajes lesiones todo es muy buena la verdad me recomiendo demasiado casi ir de ahí mismo y bueno hasta aquí el video de hoy stop dejar tu like su visión su video absolutamente todas las semanas de mi hermoso en que voy a AC Milan sígueme por mi hermoso Instagram y por mi sexual Twitter Pipeor en Instagram y por Twitter también Pipeor allá pongo muchos cool anuncios publicaciones muy cool tenemos por aquí abajo los links de estos perfiles que son muy cracks como siempre recuerda compartir este video si te gustó y también comentar para saber tu opinión y qué opinas sobre este video y bueno Rosanero como siempre recuerden los likes que nos vemos en la próxima la Rosanero y si para mí que Milan estuvo algunos errores propios y otros no propios pero en sí para mí hubo muchas cosas que no fueron bien para mí lo más principal fue lo de Montella que si eso no nos hubiese pasado nunca o hubiéramos comenzado por lo menos un poquito mejor si estuviéramos en Champions hoy en día pero comenzamos muy mal perdimos puntos estúpidos y pues hoy en día nos ponemos a lamentarnos por eso pero no hay nada que hacer por lo menos ya se va a abrir el mercado que van a llegar para mí dos jugadores muy buenos estoy con mucha esperanza en eso y pues vamos a ver qué pasa con el Milan para mí que van a ser un Milan muy bueno la temporada que viene y mucho mejor que este por aquí te vas a ver unos videos muy buenos en mi canal que están excelentes que te lo recomiendo demasiado que los vayas a ver ya mismo y también por aquí la suscripción de mi canal si eres nuevo en el canal y nos vemos en el próximo video como siempre señores de Pipo y Jor